La flamante ministra de la Mujer, Ana Jara, señaló en una conferencia de prensa que sus experiencias religiosas no afectarán su trabajo en el MUNDES. Ella señaló que su gestión se caracterizará por ser de total apertura y tolerancia. También advirtió que ella está asumiendo una cartera en transición, lo que muchos de sus programas sociales pasarán al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ana Jara, profesora de la religión evangélica, precisó además que desde su despacho el MUNDES buscará reglamentar el aborto terapéutico y mantendrá las actuales políticas de educación sexual.